Para todos mis hermanos provincianos Buenas Atoche, así José María Era un sol frío de invierno que alumbró ese rujón De pronto entre cartones se levantó el muchachón El muchachón, el muchachón, el muchachón, el muchachón Vive afuera en las calles, su techo es el cielo No tiene nombre de pila y no ha podido que chucar ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque él no respeta lo ajeno y toca con cualquiera A veces en la parada Hoy, toda noche ya Porque él no respeta lo ajeno y toca con cualquiera A veces en la parada Hoy, toda noche ya Oh, 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 es un ladrón Oh, 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 cachuca Oh, 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 es un ladrón Oh, 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 es un ladrón Oh, 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 es un ladrón Con cariño para la cruz de Motupe Que vive el nervio Que le arranchan la cartera cuando subí en co Que le arrebatan el pomo cuando paseaba con su amor Ayer lo vieron corriendo, de voz de valla en unión Atrás iba un policía y más agua a su huevón Es Cachuca, es un ladrón La sociedad lo fabricó Porque él no respeta lo ajeno Y choca con cualquiera A veces en la parada Ay, no gana chicha Porque él no respeta lo ajeno Y choca con cualquiera A veces en la parada Ay, no gana chicha ¡Oh, oh, 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 es un ladrón! ¡Oh, oh, 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 es un ladrón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un ladrón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es un ladrón! ¡Es un ladrón!